¡Suscríbete al canal! No os podéis imaginar lo que significa estar de vuelta en el escenario después de dos años, ¡es maravilloso! Gracias a la fortaleza de mi mente y mi corazón, se dirigió Iglesias al público de la capital de Uzbekistán, según un comunicado de la discográfica Sony Music, que cita sus palabras, el recinto Istiklol Pala registró un lleno absoluto para recibir al icónico cantante. El artista recuperó para la ocasión algunos de sus grandes éxitos en español, inglés, francés e italiano, como La Carretera, Me Olvide de Vivir, Amor, Amor y Nathalie, entre otros. Iglesias, que conmemora con la gira Medio Siglo de Carrera Musical, ofrecerá dos conciertos en Dubai los próximos 1 y 2 de octubre, y luego viajará a Moscú, donde actuará el 17 de octubre en el Palacio del Kremlin.